Bien, antes que todo, felicitar a los ganadores, tanto en el orden local como provincial. Creo que el balance, por nuestra parte, es positivo, digamos, con el dolor que supone haber perdido las internas, instancia en la que teníamos muchas expectativas de ganar. Considerábamos que el proyecto era muy importante para Concordia, para que Concordia pueda dar un paso adelante. Contento, en alguna medida, por el ingreso de Cristina Guitart, como concejal, lo cual es para nosotros un paso interesante, porque nosotros venimos trabajando a pulmón, sin una representación institucional desde hace muchos años. A veces el vecino no distingue con claridad lo que supone trabajar en política a pulmón, y los esfuerzos morales, físicos y presupuestarios que supone trabajar a pulmón. Y esta es la primera vez con que vamos a contar con un representante con talla política como un concejal a nivel local, así que muy contentos porque los valores de honestidad, transparencia, cultura de trabajo, esfuerzo y claridad que le hemos propuesto a la ciudadanía de Concordia durante esta campaña, se van a ver reflejados en Cristina Guitart, en el Consejo. Va a ser, en alguna medida, la voz de Nueva Concordia en el Consejo, y eso, de alguna manera, supone un avance para el espacio. Y, por otro lado, contentos también porque el grupo que formó Nueva Concordia de concejales y gente que ha apoyado desde cada esquina de la ciudad, de cada barrio, cada comisión vecinal está unido. Esto no es algo fácil, porque cuando se suelen perder elecciones, generalmente se generan desgregaciones y hay cierta conflictividad. Sin embargo, en este espacio que es Nueva Concordia, hemos logrado, y gracias a la calidad humana de la gente que compone el espacio, una gran convivencia y una gran convicción que, de cara al 2023, este proyecto tiene que seguir creciendo y tiene que ser la opción para que Concordia pueda salir adelante. ¿Por qué cree que la gente votó por la continuidad de Cresto, en este caso, y no por el cambio y la otra opción, que era Roberto Níez? Yo creo que, bueno, en alguna medida es un resultado categórico. En este caso, el peronismo viene muy fuerte a nivel provincial. Creo que a nivel nacional hay un cambio de enfoque. Creo que se está apostando a una fuerza que pone como eje el trabajo y eso supone un gran arrastre. Y por otro lado, el hecho de ser oficialismo. El hecho de ser oficialismo supone una gran ventaja en las elecciones porque supone poder movilizar el municipio con todo el sistema de contratados, de cooperativas y demás que supone en sí una ventaja. En lo personal, ¿qué le deparará esto que se viene estos próximos años? Usted es funcionario provincial que estaba de licencia, pero que ha dialogado con el gobernador. Si están sus planes, ¿qué continúe en sus funciones? Sí, seguramente. Estamos en diálogo con el gobernador, a quien aprovecho para felicitar por la elección a nivel provincial, que creo que es histórica. Por ahí se ha confundido un poco la actitud orgánica que hemos tenido en relación a nuestro partido, la carta orgánica, que supone apoyar al candidato que ganó la interna. Pero dejar en claro que nuestra vinculación política es con el gobernador, con el proyecto provincial, y apoyarlo desde el lugar que nos toque apoyar, siempre procurando enfocarnos en Concordia, ciudad en la cual tenemos un vínculo afectivo muy profundo. Así que la consigna de seguir apoyándolo al gobernador y en la medida de las posibilidades, hacerlo desde Concordia y para los concordienses, que es donde nos sentimos realmente más cómodos. Muchas gracias. Muchas gracias.